Hey todo el mundo soy Karotico Bienvenidos con más de Guerras Wifi Hoy es 6 de mayo Traemos Mario Kart 7 Claro que si Y... Sender Arcoiris Bueno ya que... No estoy en una posición para jugar Sender Arcoiris ahorita La verdad Pero igual Mi Claro que si No estoy en una posición para jugar bien Tengo el 3D es en 90 grados Osea Estoy jugando con las manos en el piso prácticamente Mucha camarita No 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 Maldita sea mi suerte Bueno Te hago el canallículo con las llantas esponja Y no por la velocidad sino por el manejo que tiene esta chingadera porque... Ahorita jugar con el manejo en una partida online porque son bien... Son bien cafres Y también complicado jugar con esta pendejada así puesta Una conchita verde que bueno Una conchita verde que bueno Tengo condón Tengo condón Ahorita Ay pendejo Ahorita Ahorita No puedo agarrar bien el stick Ahorita el turbo Ahorita el turbo No Ahorita el turbo Ahorita el turbo Ahorita el turbo El turbo Me Ok Ya me ero junto a los dos mil puntos Apenas Me voy a ver Me estoy cagando de hambre Ah pinches garros wifi Púrense cosas Eso se salió uno Bueno ya te Yo quiero el circuito del Mario del Super Nintendo Y me pago el burger Ok Inserto calimario Bueno Esa es una buena opción También Venga Aquí me taba un poquito Porque cambio el mapa Para ver si se cae el server En el momento que veo que todos se detengan Se va a caer Bueno pasale Hay dos Yoshis con el mismo carro Que pedo Si idiota No agarres nada Deberían haber reciclado las voces del Mario Kart No agarres nada No agarres nada Oye Yoshi Atras de ti Que me sirve la pinza De que me sirve de nada Ya me di cuenta Déjenme el ultimo Un otro macana Se quiere tirar el trampolín Me Eso Traigo el condón Me la pelas Shit Puta madre Aduquen 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 Ah si me dio Que desmadres Se esta haciendo Uy no rebases el choy No lo rebases No lo rebases Eso Tíralas Tíralas Tírala Tírala Bueno te la quita ya No No bullet No bullet No bullet Ah si me rebasó Si me rebasó Pinche francés mierda Pinche yocho Venga una mas Una mas Ay wey Es perra Quien es perra Vamos cosa No tengo todo un día Esto es youtube Cúrate 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 Eso Una de jantón Me voy a robar Sumi Ahorita Chinga Quiero mi puto Circuito de morio Ay Clap Aplauso Aplauso Aver Sácate las manos Que estan sudadas Brun 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 Cúrate Cúrate Nostalgia Nostalgia Congar Agarro las monedas Urgh Como no encontrarlo No puedo bajar El stick Porque estoy en Mala posición Ah, no le di Traigo condón Ya no traigo condón Traigo otro condón ¿Cómo son malos? Bueno, qué importa Para el otro lado, chingada madre Ándale Ahora sí que no lo vi Por la pinche Para atrás Gracias Bueno, qué bueno que no me vente Como les encantan los rayitos Sí llego, sí llego Me la pelaron Así que los veo la próxima guerra Wi-Fi Ayos